¡Pororo y el diente de león! En esta tranquila y maravillosa tarde, ¿qué hacen Pororo y Kronk? Kronk. ¿Kronk? ¡Toma esto! Kronk. 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 ¡Kronk! Kronk. 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 No me puedes disparar. Kronk. 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 Tú pierdes, yo gano. ¡Pororo! Kronk. 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 ¿Te asustamos, Lupi? No es divertido. No voy a jugar con ustedes. Kronk. ¡Lupi! Kronk. ¿La asustamos demasiado? ¿Qué está haciendo Lupi? ¡La, la, 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 la! ¡Mmm! Huele muy bien. ¡Lupi! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Lamentamos lo que pasó hoy. No me volverán a asustar así, ¿verdad? ¡Claro que no, Kronk! Les voy a traer algo de beber. Esperen. Está bien. ¡Guau! ¡Mira esta flor! Es un diente de león. ¿Un diente de león? ¡Es muy lindo! Lupi, oye, ¿me darías esta flor? ¿Por qué una flor? También quiero cuidar un diente de león. ¿Ah? ¿Pororo quiere cuidar un diente de león? Está bien. ¿En serio? ¡Claro! Tienes que cuidarla muy bien. ¡Guau! ¡Mejor me voy ahora, Lupi! ¡Pororo! ¡Oh! ¡Rum! ¡Adiós! ¿Irá a cuidar bien al diente de león? ¡La, la, 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 la! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Estoy ocupado, Cronk! ¡La, la, 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 la! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! Pororo intentó salvar su diente de león todo el día, pero no fue fácil. Pororo, Kronk. ¡Hola! Pororo, ¿pasa algo malo? No fuiste con nosotros al parque. El diente de león que me dio Lupi murió de repente. ¿Qué? ¿En serio? Kronk, Kronk. Kronk. ¿Qué es esto? Pororo, las flores siempre florecen y luego mueren. Pero los dientes de león no mueren. Cuando sus semillas se las lleva el viento, caen al suelo y vuelven a florecer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Claro! Si soplas, igual que yo, las semillas saldrán volando. ¿Solo tengo que soplar con la boca? Sí. ¡Oh! ¡Vaya! Mientras Pororo veía las semillas volar, deseo que todas se volvieran dientes de león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!